No entiendo cómo no, cuando se va a un Iniesta, no conseguís un Iniesta. O cuando se fue un Sabio, cómo no conseguís un Sabio. Es decir, posicionalmente, ¿por qué no trajiste los jugadores con las características de los volantes para jugar ese 4-3 mentirosamente con un Messi tirado a la izquierda? Es un equipo que perdió, para mí, el rumbo, no solamente por, sino, ¿cuál es el sistema? ¿Cómo va a jugar? Bueno, si vos venís logrando que el mundo hablaba, no es solamente en España, el mundo hablaba de un Barcelona competitivo, ganador, vistoso, goleado, ¿por qué cambiás? Una cosa, Ricardo, ¿Leo Messi es el mejor jugador que has visto? En esta época, sí. Yo vi a Maradona cuando tenía 18, 19 años, cuando lo lleva a la selección. Yo vi a Maradona, que era un jugador impresionante. Creo que Maradona, en su momento, es más que Messi. Más completo. No solamente que pasador como Messi, era desequilibrante, y creo que tenía, no sé por qué dice, pero me parece que tenía más carácter. El problema de Argentina no jugó nunca para Messi como jugaba, porque hoy se ve, hoy se ve que el Barcelona perdió, uno de afuera opina, quizá ustedes pueden saber más, pero si venís vos jugando por un 4-3, y siendo la sensación mundial, el equipo que todos veían y admiraban y cómo jugaba, con una vocación ofensiva, dando espectáculo. No entiendo cómo no, cuando se va a un Iniesta no conseguís un Iniesta, o cuando se fue un sabio, cómo no conseguís un sabio. Es decir, posicionalmente, ¿por qué no trajiste los jugadores con las características de los volantes para jugar ese 4-3 mentirosamente con un Messi tirado a la izquierda? No, no me entró en la cabeza, no me entró porque, yo opino que, lo que te dije anteriormente, los sistemas lo hacen los grandes jugadores. Rakiti es un gran jugador, Vidal es un gran jugador, el mismo ahora, ¿cómo se llama?, el que vino del Atlético de Madrid, Griezmann es un gran jugador. A ver, pregunto, ¿Giezmann jugó algún 1-4-3-3? Pero si yo lo vi en el Atlético, jugó a 7-3-9. Entonces, cambiaste el sistema, ¿para qué llevaste jugadores grandes, jugadores? Vuelvo a repetir, técnicamente, grandes jugadores, pero no para un sistema adecuado. Yo nunca vi un equipo como el Barcelona que tenga que atacar los dos laterales rebasando la línea del balón. Yo nunca vi en mi vida eso. Entonces, yo veo al Barcelona como una vez se critica, nada, y bueno, también los técnicos, yo no sé si tanto poder debe tener el jugador que es como sale el lateral y sale el otro lateral allá por su lado. La lógica es cerrar, como lo hacía Vidal, cerrar, y por eso siempre el Barcelona atacaba mucho más con Alves. Entonces, tenés que tener la estrategia y la forma de jugar con los grandes jugadores. Pero hablan del Barcelona, y sí, pasa lo que pasó el otro día. Es un equipo que perdió, para mí, el rumbo, no solamente por, sino... ¿Cuál es el sistema? ¿Cómo va a jugar? Si vos venís logrando que el mundo hablaba, no es solamente en España, el mundo hablaba de un Barcelona competitivo, ganador, vistoso, goleado... ¿Por qué cambiás? Es decir, ahí yo creo que faltó un director deportivo, un mismo presidente o un técnico, decir, señor, espere. Si se fue Iniesta, no tenemos ya un Iniesta, no sabe. Nosotros vamos a seguir con los conceptos. Iniesta Iniesta